Es viernes, tenemos delante el fin de semana y estamos encantados porque hemos tenido 5 días de cocina de la buena. Sabéis que en este programa si hacemos algo es cocina sin chorradas, cocina sin bobadas que es la que nos gusta absolutamente a todo el mundo. Efectivamente, llegan al Guarri en Dongadas, sabéis que en davidejorge.com si entráis podéis ver todos los programas de esta semana, podéis leer las recetas también en la página web de ITV y a la derecha en davidejorge.com hay un banner en el que pone Guarri en Dongadas. Sois muchísimos los que nos mandáis Guarri en Dongadas y estamos encantados, estamos felices de recibir auténticas mierdas siderales. Pachi desde Soapuerta Vizcaya dice, gracias por el programa que hacéis, ole vuestros huevos. Muchas gracias Pachi, mi Guarri en Dongadas, pan de Orozco o de Galdames con chocolate del 80%, salsa de chile habanero o en su defecto con guindillas que piquen. Hombre, que haga la salsa de tomate express que hemos hecho hoy en el programa. Para después de un buen pedo no hay nada mejor, muchísimas gracias por enseñarnos a fabricar pan de verdad. Queremos seguir dando garrote y las ensaladas se revuelven con la mano, es que ricasco torpedos. Andoni Lecuona desde Ondarrivi, lo primero felicitarte por el programa y decirte que soy vikingo como tú, pescador de Ondarrivi y no me pierdo un programa. Mi cerrada es tortilla de sardinas viejas, por encima unas anchoas ensalazón, un poco de miel y chocolate. Ojalá que demos un día a comer los dos y a ver cuando haces una cazuela de caracoles. Me gusta comer a lo bestia, gora Robin Food, gora Ondarrivi, tagora Andoni Lecuona, Agustín Ruiz desde Hernán y Guipuzco. A cierto día en casa de unos amigos en una noche de risas, la inspiración nos llegó y encontramos la solución para los problemas del hambre en el mundo. Dos bocatas, los bocatas de pantera rosas, el clásico pastelillo con chistorra. La elaboración no puede ser más sencilla, dos pastelillos pantera rosa, chistorra al gusto. Se fríe la chistorra dorándola al punto que nos guste y se pone entre ambos pastelillos. Gloria bendita, oigan. Yoli desde Logroño, untar una buena capa de paté con un chorro de miel. La verdad es que no lo consideramos un delito gastronómico, sino más bien al revés. Ya siento que esto sea lo más extraño que pasa por nuestras gargantas, pero es que nos gusta comerlo en casa. Viva Robin Food. Fernando el rey del donut desde Acoruña. Saludos desde las tierras galegas que tanto promocionas. Te veo todas las noches en ATV por cable. Sí, eso está bien. Y da gusto ver a una persona que valora tanto el noble arte del comer, que tantas historias costumbristas cuenta. Bueno, te contaré la guardiandongada, padre, que en mis años de soltería sufría en mis carnes. Es así, un donut, patatas rufles o similar mermelada de albaricoque, atún, queso y fundir en el interior. Todo yo a modo de hamburguesa y a disfrutar. Vanessa desde Zuya. Felicitaros a todo el equipo por vuestro programa. Lo hacéis de coña. Te escribo la guardiandongada de mi marido. Solemos cenar los viernes pizza y la que sobra se la zampa en el desayuno. Hasta aquí bien. Lo cochino del asunto viene cuando moja los trozos de pizza en el café con leche y se le caen las olivas adentro y se le forman esos circulillos de aceite en el café. Es asqueroso. Oval95. Joder, parece como una peli porno. Veo tu programa mientras corro en la cinta del gimnasio. La gente se queda mirando cuando me da la risa con tus chorradas. Mi madre era de Irún y también empleaba la palabra guardiandongada. Cuando me ponía las vainas con cebolla hervidas entre pan y pan y chorreada de ketchup. Sigue siempre así. Y luego, así Erico, lo desde Orduña. Me dicen, nos congratula saludarte, cachalote. Estando el otro día en tierra de peluchos, en Amurrio, dilucidamos quitar el dulzor al pacharán. Este aquí. Entonces tuvimos una obligación de añadirle bitter cash. Qué cerdos. La sorpresa fue comprobar su agradable sabor. Por enseguida decidimos enviarte la receta de este cóctel sabiendo lo que te gusta, el pimple. Darás buena cuenta de ello. Así mismo, decidimos bautizarle Ezeiza Barrena en tu honor. Su color es muy apropiado para ti. Viva Rusia. Efectivamente, brindo por vosotros. Viva Rusia y nos vemos el lunes. A ver esta mierda. Esta mierda sabe a una línea. Esto no te da ni el netito. Qué horror. Así de tacón los dos ruños, eres unos cerdos del copón. Agur. Ándale, ándale, estás pedoso. Agur.